Kass Haberkot cierra esta primera jornada de carreras en Valencia aún más líder al llevarse la victoria. Mariboya por su parte clasificó séptimo. La carrera fue una gran carrera. Desde el principio, estaba en el P1 y me quedé sincronizando. Después de cuatro o cinco minutos, la carrera fue la carrera. Así que me quedé sincronizando y logré un par de 2.7 segundos. Espero que lo podamos hacer el mismo mañana en ambos los carreras. Hemos menos de una cualificada y espero que podamos ganar todo el weekend como Navarra. El holandés ha conseguido ensanchar su ventaja en el campeonato con respecto a sus perseguidores Mariboya y Oliver Goethe al llevarse la victoria. Quiero tomar tantos puntos que puedo. No estoy muy ocupado con la campeonata ahora. Solo quiero seguir empujando y intentar ganar lo que sea posible. Trabajamos tres más rounds después de esta carrera. Así que tenemos suficiente tiempo para hacer, espero, un mejor campeonato. Cas tenía mejor ritmo que los demás y eso ha sido lo que ha marcado la diferencia. Solamente Dacek le ha podido seguir y tras Dacek ha sido Thomas Tenbrinket quien ha conseguido la tercera plaza. Como decíamos, Mariboya clasificó séptimo, acabó la carrera cuarto, pero dirección de carrera decidió sancionarle por superar los límites de la pista. Veremos qué sucede mañana en las dos carreras que nos quedan. Veremos si Cas sigue aumentando su ventaja o si por el contrario sus perseguidores le recortan puntos. Mañana también podréis seguir las carreras en la Liga Sport TV y además, como siempre, tenéis toda la información en nuestras redes sociales. ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal!